¡No siempre seamos, no siempre! ¡Más de 10! Y como hemos estado viendo, comida, diversión y baile se registró en la previa de la gran parada civico-militar en la Avenida Brasil. Para los peruanos, el 29 de julio fue un día de fiesta, diversión y baile. Por primera vez desde el 2019, la parada militar volvía a realizarse en la Avenida Brasil. Decenas de personas desafiaron el frío y pasaron la noche allí, para conseguir un buen sitio. ¿Qué ha salido? A las 11. A las 11 hemos llegado a las 11. ¿No le importaba madrugar nada? Nada, nada, nada. Vamos a ver él por el todo. ¿Y aquí no hay y la mueve entonces? No, hemos bien puesto ya. Bien puesto, efectivamente. Mi hijo es cadete, ya de cuarto año, este año egresa. ¿Y hace cuánto que no lo ve? Desde mayo. Chucky, su novia Tiffany y un imitador del zorrito run run armaron la fiesta, previa al desfile. ¡Feliz cumpleaños a todos los padres, a todo el país! ¡Viva el peruca! ¡Hala el zorrito, hermano! ¡Saludos a todos mis amigos! ¡Aú! Lloro por tenerte, señor, señor, por amarte, por desearte. ¡Vamos, Perú! Lloro. Se armó la fiesta. Cupido también rondaba por la Avenida Brasil. Juan Salvatierra pidió de rodillas la mano de su novia. Se casarán en octubre. Que yo iría... ¡Cesia Zareí Zuluaga Yaye! ¿Te quieres casar conmigo? A ver, mamá. Sí. ¡Aú, sí! ¿Qué le diría? Te lo amo. Te lo amo mucho. Las horas pasaban y la gente se acomodaba como podía. En las rejas, bancos, mesas y hasta en las sillas que había traído desde su casa. ¿Dejó su comedor sin silla? No, 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 no. Vamos a venir a ver el desfile. ¿Se que están desayunando, no van a forzar? Sí. Hemos cenado también. Desde ayer estamos, desde ayer estamos. Decenas se agolpaban en el puente Javier Prado, mientras que algunos privilegiados aguardaban el inicio del desfile desde sus balcones. Para amenizar la espera, la policía repartió algunos peluches. Ahí está Sosito Policía Sí, exacto, nos ha dado como un premio a todos los que hemos venido a ver, por lo menos hemos madrugado La rica comida peruana siempre presente El caldo de mote, los juanes y los anticuchos calentaron la mañana Pancita, pancita, molleja, anticucho, ya tengo, mire, 5 soles la porción, está 10 soles la porción de anticucho ¿Qué tal está saliendo? Bien, gracias a Dios todo bien Papito lindo, que lindo verte, oye Luchito Cuellar El tico de la cumbia Minutos antes de las 11 de la mañana, la presidente Dina Boluarte ingresó a la avenida Brasil Y la parada militar finalmente empezó Y el equipo de América...